Hey, ¿qué onda? Yo soy Holly, espero que estés muy bien. Si creías que no había nada peor, te tengo una mala noticia. Una persona que ni siquiera sabemos de dónde viene, se ha atrevido a insultar a las chicas de Blackpink. Y como no quiero hacer más largo esto, te invito a que te quedes en este video. Y antes de comenzar, les voy a enviar saludos a las personas que me siguieron en Instagram. Si tú también quieres que te mande saludos y aparecer en uno de mis videos, lo único que tienes que hacer es seguirme en Instagram y listo, eso es todo. Y pues bueno, ahora sí les voy a platicar acerca de esta desagradable noticia. Estoy segura que muchos de ustedes ya saben qué pasó por aquí, pero otros a lo mejor no. Y yo también quiero dar mi punto de vista. Y es que hace unos días los internautas empezaron a hablar acerca de un rapero. Este hombre había incluido a Blackpink en su canción. Pero obviamente ustedes se van a preguntar, ¿y eso qué tiene de malo? Bueno, esta persona empezó a hablar mal de ellas. En esa canción dijo cosas totalmente desagradables, en especial para Jisoo. Y no voy a ser muy específica, pero para que ustedes me entiendan, este güey dijo que él se tocaba viendo las fotos de ella, o sea, imagínense. Por supuesto, los fans no se detuvieron para decirle cualquier tipo de cosa a esta persona. Imagínense, hacer público algo como esto. Definitivamente quería fama, eso no lo podemos dudar. Pero no quería fama de la buena, al contrario. Él solito se buscó todo el odio que ahorita está recibiendo. Y obviamente aquí la pregunta es, ¿qué va a hacer YG Entertainment? ¿Qué va a hacer para defender a las integrantes? Él tiene que hacer algo, ya sea proceder, meter denuncia, lo que sea, pero tiene que defender a su grupo. Y yo personalmente sí me enojé, porque además de que son un grupo que me gusta, son mujeres. Y eso es ante todo, o sea, son mujeres. Y no se están metiendo con nadie. Y no es para que reciban este tipo de palabras. O sea, no lo merece, nadie lo merece. Y ese hombre tiene que pedir disculpas, además de otras cosas. Aunque haya borrado la canción, ya todos sabemos qué clase de persona es. Yo me pongo a pensar acerca de esas personas. Y wey, ¿qué tienes en la cabeza? O sea, sinceramente necesitas ir a un psicólogo. Esto que estás haciendo no está bien, y tú lo sabes. Y pues bueno, esta ha sido la desagradable noticia. Dime tú qué opinas acerca de esto. ¿Qué debería hacer la empresa? No olvides dejar tu comentario. Y por supuesto, si estás tu primera vez en este canal, no olvides suscribirte. Yo soy Holly y te mando un besito. Bye, bye.